Está en nuestra selección para Londres, Pluto y Millenium Gloucester Hotel London, de 4 estrellas, está situado en el barrio elegante de Kensington, a 100 metros de la estación de metro de Gloucester Road, y a pocos pasos del museo de Victoria y Albert, ofrece habitaciones elegantes con aire acondicionado, una gran variedad de sitios para comer y una sala de fitness. Las habitaciones son amplias y presentan una decoración moderna. Disponen de televisión de pantalla plana vía satélite, escritorio, minibar y baño con artículos de aseo gratuitos. El olives sirve a auténtica cocina italiana, mientras que la Brasseribus escrito ofrece cocina moderna de Singapé. La Brasseribus va y presenta un diseño impresionante de tema kikara, con un deslumbrante techo de cristal y paredes decorativas, y sirve un libro indio. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el vídeo para ver los detalles. Gracias. 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 Gracias.